Hola Eulalia, hoy 14 de agosto, todos sus nietos tienen que regalarte este hermoso talla, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia Si señor ¡Gracias! 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 Es especial para usted como también para toda su familia, que hicimos que este día fue la especial esperamos que así lo sea, vamos a tratar el happy birthday para ella y bueno tenemos un amigo, ay no se me... 10 cumpleaños, hace un día que se me... ya llegué como a vivienda, ¿cierto? estamos de vivir en aquí ¡Ay! Bueno Abuelita, nos hemos reunido hoy todos tus hijos, nietos, esposas, nueras y toda la familia con el fin de compartir un espacio en familia principalmente y poder a través de la unión demostrarle que estamos con usted aunque debido a nuestras ocupaciones y tiempo, no hemos podido frecuentemente vernos quiero que sepa que como lo dijimos anteriormente, aquí estamos todos para usted que nos alegramos de poder tenerla junto a nosotros con vida y le pedimos a Dios que nos la tenga por mucho tiempo más queremos que sepa que cuando pasa el tiempo agradablemente todo podemos compartir, comer rico y disfrutar de la presencia de todos la queremos mucho y como todos sus hijos le dieron un regalo, este es un regalo de todos los días ¡Sí, abuela! ¡Luy bien! 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 La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, se supo en las imágenes Con el amor y de Dios Por esa madrecita, ese viejo santo Las estrellas del cielo brillarán en tu amor En el mundo de los ojos En el mundo de los vientos, son de la Navidad Voy a decirte, Madre, que tú eres tan grande Voy a decirte, Madre, que tú eres tan grande Sí, señor, fuerte un aplauso para la Navidad Bueno, Lalia, me gustaría preguntarte ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Qué es Ana Gabriel? ¿Qué le gusta que le cante a mamá? ¿Cuál? ¿Mamá? ¿Qué le gusta que le cante a mamá? Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser desnado más. y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana y esta es parte del parque de los especialistas de tu gana Una rosa pintada de azul Es un odio Una simple estrella de mar Es un motivo Decidir no es más fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse El consuelo de la fantasía Puros hombros Para los celos Solo un motivo Los labios Me rindo de sal Suena a ti Y me quedo Mirándote a ti Y en tu poder Para los dos míos Y en tu espíritu Que mi motivo Vivo mejor Eres tú Unos ojos Variados de luz Que el motivo Que el motivo Mereza En tu espíritu ¿De parte de Milena? Milenio, sí. ¿Pero esa parte que la sacaron a bailar, cierto? Eso, me quedaron muy bien. Listo, de la mayor, de Milena, de la mamá de los pollitos de los primos, de los nietos. ¿De los nietos? ¿Ahora que era mayor? No, no, no. El ya es el modo que la roja. ¿Listas? ¿Sabes? Si me destroza el corazón en mil pedazos Me siento vivo en todos lados de un mar en aire ¿En qué me hacía la vida en este mundo? Si no tengo las caricias de mi padre Cuando yo andaba disfrutando de los seres Papá pensaba que una madre es la primera Yo me caí a mi padre y canta mamá Es que una madre no te cobra tu dinero Si no cambié la vida en cada uno La bendición es el cariño de mi madre De sangre a mi voz son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque lloro tarde Más maldito en este mundo Más maldito en este mundo Más maldito en este mundo Como a la madre que quiere ser mi vida Que su cariño es el cariño de mi madre De sangre a mi voz son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Y el aplauso Fuerte para la casa hermosa Y la casa hermosa ¿Vale? 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 Bueno, este mensaje es un amaneje de parte de tu familia Para que te distra la canción Si tú la sabes una cosa Y solo así como la ejemplo Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Saber ser hermosa No encuentro más palabras, diverso, ritmo, prosa Quizá con una rosa te lo voy a decir Saber ser atorada No sé y desde cuándo llegas y de repente Mi corazón se puso a matar Saber ser atorada Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa La vida que mejor es la que vas Por estar entero, por haberte conocido Por haberte conocido y gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti Saber ser atorada Que yo te quiero Que sin ti me muero sus dos lejos Saber ser atorada Saber ser atorada Y te da un fuerte aplauso Pero es que tenemos como el show de mariachi Para que sigan usando esa hermosa celebrada Y eso dice Asis Y a ver que pasa con las mamitas Al mirar tus lindos ojos Al mirar tu linda forma Y te da un poco de agua Y te da un poco de agua Y te da un poco de agua ¿Qué pasó? Le dio la chilicuelca ahí ¿Cómo le dicen de cariño? Chabela Chabela ¿De cariño le dicen Chabela? Chabela Esa es de mi abuela ¿De verdad? Mi abuela, abuela Ay Mi abuela Palma, palma, palma Palma, palma, palma Ya sabes que no quieres salir de regla de casa Yo te digo ¡Ay! Me abuela, me abuela, me abuela El señor 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 Vamos a hacer esa madona El señor 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 Venga la cumpleañera Eso Venga, venga, venga Venga, venga Venga cumpleañero Venga, venga, venga Venga, venga Venga el trompetista El trompetista Venga No, el trompetista Venga pa'ca Pa' que baile con ella Pa' que baile con ella Y... Venga la buena Venga la que tiene que bailar Pa' 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 A ver, usted adelante y ella atrás Usted adelante y ella atrás Venga, usted adelante como nosotros Usted adelante como nosotros No, él adelante de usted Usted adelante de ella Y eso, claro Hombre va adelante de la mujer Palma, 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 palma Palma, 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 palma Un, dos, tres, cuatro Se prende la pieza Esta noche va a ¿verdad? Deja la vientre Porque hoy hay que ser Se, se Estaba yo a ser Se, se Sequadra Clav 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 Ahí, yo soy muy carpinteros Chicas al frente, a ver chicas al frente de su mariachi Al frente de su mariachi mirándose con su mariachi Por favor Mirándose con su mariachi Palma, 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 palma la palma cha 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 1,2,3, bariochi, zapateo que paso con el zapateo chicos? tienen que zapatear, a ver el zapateo 1,2,3, bariochi 1,2,3, bariochi 2,3, bariochi 3,4, bariochi 3,5, bariochi 1,2,3, bariochi 3,5, bariochi 3,5, bariochi Díganme ustedes, si ustedes gusten. Qué bueno. Aplausos, Jorge, para ella. Claro, muchísimas gracias. A ver, claro que sí, Jorge. Que se ponga primero, se ponga la abuela, por favor, que se sienta y se ponga a tomar. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradecemos por su tiempo, por habernos invitado. Nos estamos despidiendo, pero bueno, obviamente porque estamos ahí con Jordito, vamos a darle la llamada para que yo oiga el cante de Jorge. Jorge, por favor, otra canción para ellos. Un aplauso para Jorge y un aplauso para la familia. Bueno, esa canción es parte de tu hija, Norma. Te lo pido, por favor. Gracias. 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 Gracias.